Pues muy bien, hoy en este momento tenemos el agrado y el privilegio de recibir a Ingrid Parra Moros, que es una profesional experta en riesgo de impropiedad horizontal y es la gerente de Focus Essential Service, también una de las empresas patrocinadoras a quien les damos en este momento las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa y le damos la bienvenida a esta ventana, nuestro condominio de Iberoamérica, dentro del programa de Mi Condominio de Parra Moros. Muy buenos días, Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenos días, también bien, gracias a Dios, aquí muy feliz, complacida con esa invitación que recibí y bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por estar atenta a este congreso que realmente fue maravilloso, fue una experiencia sencillamente espectacular, jamás me imaginé la magnitud del congreso y bueno, a través del congreso y gracias a él y a sus organizadores, pues hoy podemos estar aquí en esta ventana de tiempo charlando sobre dicho evento. Mira Ingrid, bueno, la primera pregunta que le hacemos a una empresa que por primera vez nos visita, es cuéntanos un poquito qué es Focus y desde hace cuánto existe en el país. Bueno, Focus es una empresa en documentos medianamente pequeña, en nueva, perdón, es una empresa que tiene, que fue creada y fundada este año, pero las personas que están detrás de esta empresa son personas que tienen gran experiencia en el sector, yo llevo en el sector cerca de 20 años profesionalizándome en diferentes campos como en gestión del riesgo, como auditoría, gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, manejo de personal, llevo 20 años trabajando en empresas de servicios y hace dos años tomé la decisión de independizarme y decir, bueno, llegó el momento de seguir avanzando, de generar sobre todo tasa de empleo y bueno, nace Focus Essential Services, Focus, traducido ese enfoque, yo siempre he pensado de que todo se debe hacer a través de un enfoque, todos los seres humanos debemos enfocarnos hacia dónde vamos, cuál es el camino, qué es lo que queremos y trazarnos unas metas y unos objetivos y cumplirlos, por eso nace esta palabra Focus Essential Services, son servicios esenciales, ahorita a raíz de la pandemia vimos cómo aquellas empresas esenciales no pudieron irse a resguardar en sus casitas y protegerse de este virus que estaba pues acabando con la humanidad entera y servicios como acceso y mantenimiento, los servicios como vigilancia, los servicios como la Policía Nacional, servicios como hospitalario, enfermeras, médicos, fueron aquellos servicios que no pudieron parar y tuvieron que seguir adelante en esta pandemia, entonces por eso nace la palabra de esencial, porque realmente son servicios esenciales que necesitamos y requieren la comunidad. Sí, Ingrid, y lo demostramos, de verdad, porque quienes trabajamos en Propiedad Horizontal no descansamos ni un minuto, yo creo que fue, ha sido una de las cosas más fecundas, porque no solamente prestamos servicio y estuvimos al servicio de la Propiedad Horizontal, sino aprendimos mucho, Ingrid, ha sido dos años de un profundo aprendizaje donde creo que hemos salido ganando todos. Oye, qué bueno, mira, sabes que cuando estaba viendo tus redes sociales, me llamó mucho la atención que esos servicios esenciales tú los prestas en una sola gama, ¿no? Y fíjate que, y sé que en todos los países es igual, porque con todas las personas que he hablado, lo que me cuentan es lo mismo, ¿no? No todas las personas ven la Propiedad Horizontal como si fuese una empresa, sino que ellos creen que es una casa y ya. Y cuando tú administras, tú gerencias una Propiedad Horizontal, tienes que ver la condición de empresa, porque tiene que haber alguien que se encargue de la administración, del mantenimiento, de los cuidados, de la contabilidad, de las consultorías, de las auditorías. O sea, es una, es un, es una actividad interdisciplinaria. Y tu empresa, este, oye, justamente, responde a esa necesidad. Como decimos nosotros, los que trabajamos con emprendimientos, responde a un gran problema en el mundo. Y cuando un emprendimiento responde a un gran problema en el mundo, tiene ya el propósito asegurado. Cuéntame cómo lograste integrar todos esos elementos en una sola unidad de negocios. Bueno, yo vengo del sector, me profesionalicé en el sector de vigilancia y seguridad privada. Empecé siendo auditora, después interventora y finalicé mi carrera laboral, podría decirlo así, hace dos años, siendo gerente de varias empresas de vigilancia y seguridad privada. Llego a Barranquilla, yo vivía en Bogotá, Colombia, llegó a Barranquilla hace aproximadamente dos años, y me encuentro que los servicios que estoy prestando en la empresa de seguridad y vigilancia privada que estaba gerenciando en su momento, son en su 65% de propiedad horizontal. Es allí donde conozco el sector. Me llamó muchísimo la atención, como lo decía en el Congreso la semana pasada, de que es un sector tan amplio, tan complejo, que requiere muchísima atención, muchísima profesionalización, muchísima lectura, por decirlo así, para poder atender cada uno de los frentes. Llega al sector de propiedad horizontal hace dos años y me quedé y aquí estoy, me he quedado aquí en el sector porque, como decías, hay mucho por hacer. Si nosotros colocamos un ejemplo muy sencillo como el de nuestras casas, vemos que cada una de nuestras casas nosotros la gerenciamos, ¿sí? Nuestras casas, para mantener nuestras casas, nuestros apartamentos, los que vivimos en apartamentos, requiere una infraestructura administrativa, financiera, logística, que hay que hacer la compra, que se dañó el tubo, que se dañó el baño, que se dañó la pared, que se dañó el aire. Toda esta logística requiere un apartamento, una casa propio. Ahora imagínense la magnitud de un condominio, la magnitud de una propiedad horizontal, de una copropiedad, cuando habitamos X número de personas, X cantidad de apartamentos. Entonces, es allí donde me llama la atención todo el sector de propiedad horizontal. Me empezó a apasionar, empecé a profundizar, a cómo profesionalizarme y empecé con la inquietud de independizarme y abrir una empresa. Entonces, siempre es como la inquietud, bueno, listo, ¿en qué podemos invertir? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos aportarle a la ciudad? ¿Qué me puede generar tasa de empleo? Y es cuando nace, bueno, puede ser una empresa que preste servicios similares a la empresa de vigilancia y seguridad privada, que en este caso, en mi empresa, nosotros prestamos el servicio de consejería. El servicio de consejería no es lo mismo que vigilancia y seguridad privada. Vigilancia y seguridad privada tiene otras connotaciones. Hay una reglamentación especial. Tiene en Colombia la superintendencia y vigilancia y seguridad privada, las rigen. Es una otra connotación totalmente diferente a un conserje, pero si nosotros nos podemos hacer una similitud entre sus funciones y sus actividades, pues vemos que realmente son similares y los consejeres hacen aún más que un vigilante y seguridad y vigilancia privada, pero bueno, eso ya es otra arista de otro evento, de otro espacio. Pero fíjate, no me voy a quedar con las ganas de preguntarte, porque para nosotros el término conserje es quien hace la limpieza y el aseo. Para ustedes, la consejería entiendo que tiene una connotación diferente. ¿Te pudieras explicarnos, sin que nos ampliáramos mucho, qué es para el régimen colombiano, la conserjería? El conserje, el conserje antes tenía una connotación como el mayordomo, el capataz. Ya ese, ya la constitución política colombiana se ha ido actualizando y la constitución reconoce a este conserje como una persona, como el libre derecho de poder desarrollar este tipo de actividad y la actividad es conserjería. El conserje hoy por hoy o anteriormente hacía funciones de aseo y mantenimiento, pero en estos momentos se están ubicando en unas zonas estratégicas, por ejemplo, en un condominio, en una copropiedad que pueda apoyar a la seguridad, no vigilancia y seguridad privada, porque como decía inicialmente, vigilancia y seguridad privada tiene unas connotaciones especiales, pero sí vigilancia. Y si nos ponemos a ahondar un poco más en el tema, pues, ¿quiénes somos responsables de la seguridad o de la vigilancia? Pues, todos. En el momento de nosotros, digamos, de estar saliendo de un conjunto residencial, si vemos que están atracando a una persona, si vemos que están vulnerando la integridad o la seguridad de una persona, pues, cada uno de nosotros como ciudadanos va a actuar, va a pedir apoyo, va a llamar a la policía, va a gritar, va a decirle a alguien que le ayude. Pues, los conserjes en estos momentos en Colombia han sido ubicados de una manera estratégica que puedan brindar ese apoyo a la seguridad. Es decir, en nuestros conjuntos, es decir, yo tengo conjuntos en los cuales tengo un conserje y el conserje, aparte de hacer sus funciones, como la recepción de documentos, como la limpieza del área donde se encuentra ubicada, también sirve de apoyo, también nos están apoyando en el tema de la seguridad, reportando cualquier situación sospechosa, reportando cualquier instrucción, cualquier persona sospechosa que quiera entrar a la copropiedad, reportando aquellas actividades que vea que no esté dentro de lo normal de lo que pasa al diario, la rutina del condominio. Es allí donde los conserjes hoy por hoy en Colombia están tomando una gran fuerza, porque realmente si combinamos las funciones entre conserje y vigilancia privada, pues los conserjes están brindando ese apoyo y esa agilidad en materia de seguridad para brindar ese apoyo, valga la redundancia, que requiere tanto hoy la copropiedad. Mira, bueno, Ingrid, ya con esta conversación te estás comprometiendo conmigo a que tengamos en otra oportunidad, otro tema interesante, porque, mira, decía yo a mi esposo ayer, oye, porque mi esposo es especialista, es profesional del área de seguridad de hace más de 30 años, yo le decía, escucha, yo no he conocido en Venezuela ninguna gerente del área de seguridad mujer, ninguna persona mujer, porque es como un territorio vedado para los hombres, ¿no? Y fíjate, hoy conversando contigo, eres una profesional del área, muy hermosa, por demás, no se parecen a las personas que yo he conocido que tienen cara de bravo y de malo en materia de seguridad. Vamos a conversar sobre este tema en otra ocasión y ya yo sé con quién vamos a conversar. El tema del área de la seguridad, me encanta esa perspectiva. Mira, Ingrid, me interesa muchísimo saber, en vista de esa gama de servicios que prestas en tu empresa, ¿cómo lograste la formación? O sea, creo que el capital humano, la capacitación de tu personal y de cada uno de esos, de las personas que trabajan contigo, no sé si son tus empleados o tú tienes alianzas estratégicas para prestar esos servicios outsourcing, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocios que te permite a ti prestar toda esa gama de servicios? Ok. Bueno, los colaboradores, las personas que trabajan conmigo son llamadas colaboradores, son mi apoyo. Aparte de ser mis colaboradores, hacen parte de una gran familia, porque cuando uno crea empresa, ellos se convierten en, ellos son la cara visible de la empresa frente al cliente. Es como, yo tengo tres niños pequeños, digo yo, es como cuando mando a mis niños al colegio, bien presentados, peinaditos, organizados. Dice uno, ahí ven la cara de la mamá, ¿verdad? Nosotras las mamás decimos, es la cara de la mamá la que van a ver afuera. Bueno, la mamá sí es organizada, la mamá sí está pendiente, la mamá mira cómo cuida al niño. Bueno, lo mismo pasa con mis colaboradores. Son mis colaboradores, son mi familia, son mi mano derecha, son mi cara visible frente al cliente. No los tengo outsourcing, los tengo directamente conmigo, son de nómina, de la empresa directamente. Están capacitados y entrenados a través de, esto es un oficio, un oficio, no es una profesión, no es una profesionalización, esto es un oficio en los cuales ellos se preparan y se entrenan día a día. ¿Cómo se entrenan o cómo se capacitan? A través de cursos, existen cursos como el SENA, existen algunas academias que les dan alguna técnica, pero el mejor curso que pueda haber es el día a día, la rutina, la práctica, la práctica, la práctica, como dice el dicho, la práctica hace al experto. Y en estos momentos, ellas empezaron, por ejemplo, las chicas que están prestando el servicio de aseo y mantenimiento, todas pasaron por mi casa, todas han pasado por mi casa, donde es como la evaluación que yo les hago a ellas, de qué tanto saben del oficio, de qué tanto es su profesionalización en el momento de utilizar una escoba, en el momento de utilizar aquellos elementos como toallas para limpiar un sanitario, para limpiar un lavamanos, para limpiar una cocina, para limpiar un mesón, una pared, para limpiar un vidrio, etcétera, etcétera. Son elementos y prácticas que uno ve en el día a día, y en el momento de encontrarse algún tipo de hallazgo, pues evidentemente se hace la corrección de manera inmediata. Se van a los conjuntos, se van a los clientes donde tenemos los servicios, y de esa manera, en el punto, pues se hacen las correcciones respectivas a través de una adecuada y constante supervisión, porque esto es de mucha supervisión. No es vender el servicio, instalar el personal o los colaboradores en el punto, y chao, y vuelvo al mes, o vuelvo cuando esté a punto de vencerse el contrato. Esto es un tema de rutina, de constancia, de hacerle seguimiento, de estar pendiente de qué es lo que hacen cada uno de los colaboradores. Nosotros, aparte de prestar el servicio de aseo y mantenimiento, también tenemos el servicio de conserjería, que era lo que hablábamos ahorita, un servicio que está muy asociado a la seguridad, y la conserjería, el personal de conserjería tiene capacitación y se les hace como una profundización más de riesgos, se enfocan bastante en riesgos para que tengan la detención y que sean tan atentos en el momento de poder detectar un hallazgo, poder detectar una actividad o una condición subestándar. También tenemos otro tipo de servicio dentro de la línea de asesorías, consultorías y auditorías. Nosotros hacemos auditorías, consultorías y asesorías en propia horizontal y en cualquier tipo de empresa de diferente actividad, dado que mi base de formación es la auditoría, es los sistemas de gestión, y a través de los sistemas de gestión, pues podemos nosotros llegar a aquellas actividades económicas indiferente que no sea propia horizontal, puede ser de sector hospitalario, carceladio, hidrocarburo, el sector comercial e industrial, donde podemos hacer consultorías y asesorías. Todo esto lo integramos en un solo enfoque, y es el enfoque al cual ha sido como el plus como empresa que hemos dado, y todo está integrado en la gestión del riesgo. Todo tiene que ser a través de una adecuada gestión del riesgo, porque los riesgos hay que medirlos, hay que calificarlos, hay que cuantificarlos, y de esa manera hay que generar un respectivo plan de acción para poderlos intervenir. Esa ha sido como la integralidad que le he dado o que le hemos dado a la empresa, pues yo soy la cabeza visible, pero detrás de mí tengo todo un equipo de profesionales, un equipo de amigos que han sido como aquellos compañeros que estuvieron conmigo a lo largo de toda mi carrera profesional, y que han estado apoyándome en este emprendimiento para que nazca la empresa Focus Essential Services. Capitalizaste tus amigos, Ingrid. Total. Capitalizaste tu apoyo. Bueno, y qué chévere poder trabajar y rodearse de gente querida, sentirse segura y prestar un buen servicio en esos términos. Mira, Ingrid, tú sabes que me encantaría quedarme aquí toda la mañana, pero no me lo permite el tiempo de radio, ya a las 10 me dicen que tengo que salir. Pero quiero dedicar estos seis minutos a que tú nos cuentes tu experiencia en el Congreso. Cómo fue ese contacto con el público, si tuviste la oportunidad o no de escuchar alguna de las ponencias, y sobre todo te lo pregunto, porque Horacio este año se dedicó, el eje central es la felicidad en la propiedad horizontal, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que tú estás hablando, cuando está bien hecho, produce felicidad en quienes viven dentro de los condominios como eso, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia con los demás ponentes, con los demás expositores, cuáles son las perspectivas de, a lo mejor, de ampliarte a otras ciudades, solamente estás en Barranquilla, vamos a hablar sobre eso. Bueno, yo pienso que las cosas de Dios son perfectas. Dios nos va dando a cada uno en la medida que Él crea que es el momento. Pienso que conocer a Horacio Torres y a su esposa Jacqueline, que trabajan muy de la mano juntos en el negocio, pues ha sido para mí una gran bendición conseguir encontrarse uno en el camino, personas tan maravillosas como ellos. Me abrieron sus puertas de su empresa, me estuve en un par de reuniones, nos tomamos un día un café y desde el comienzo pienso que hicimos como clip, como que nos conectamos, como que estábamos alineados, como que íbamos por el mismo camino. ¿Y cuál ha sido el camino? El camino ha sido hacer las cosas bien. Me encanta hacer las cosas bien, me encanta cumplirle al cliente, me encanta ahondar mucho más allá, me encanta estudiar y profesionalizarme en algo que no sé, lo estudio, lo estudio, porque todos no lo sabemos en la vida. Siempre nos encontramos una que otra situación y guau, y uno dice, bueno, esperamos un momentico y averiguo porque no lo sé, o sea, no lo sabemos todos. Y me encanta llegar a ese momento porque en ese momento te exija a ti aprender, te exija a ti leer, te exija a ti estudiar y documentarte un poco más. Me conozco con Horacio Torres, quien desde el año pasado estaba con la inquietud, bueno, todos los años hace su congreso, pero el año pasado toca mi puerta a través de un evento, una conferencia que estuve también en una entrevista, y me dice, mira, soy Horacio, me gusta esto, estoy haciendo esto, te gustaría sumarte, listo, vamos a ver qué es, y me sumé. Para mí fue maravilloso la experiencia, jamás imaginé la magnitud del evento, bueno, un congreso de propio horizontal, me imaginé algo como más sencillo, me llamó muchísimo la atención porque hace cerca de tres meses estuve en su oficina en reunión para todo el tema logístico y ya estaba casi todo que listo, como si el evento fuese a ser el fin de semana siguiente, entonces yo decía, pero es que va muy rápido, o sea, ya todo está, me dice, no, es que toca hacer todo con tiempo para no tener contratiempos. A mí eso me tocó muchísimo, aprendí, porque realmente a veces como ser humano suele ocurrir de que todo a última hora, ¿verdad? Todo ocurriendo porque estamos en el día a día, no, él y su empresa se enfocó al congreso, se enfocaron a una actividad que tenían programada para el mes de octubre, y tres meses antes estaba prácticamente listo, ya con camisetas, ya con flyers, ya con la publicidad, ya con los premios, yo decía, wow, o sea, muchísimo tiempo de antelación para tener yo ya todo listo. Llegar al congreso este fin de semana para nosotros fue una gran experiencia encontrarme todo el andamiaje ya puesta en marcha de lo que él me había mostrado visualizado en unas maquetas, porque él tenía maquetas, tenía como unos planos, todo organizado, visualizado, aquí van, los están, aquí, o sea, una manera impresionante que yo decía, ese tipo de información uno la quiere, digamos que en el mejor de los tiempos, 15 días antes, 8 días antes, y yo lo vi tres meses antes del evento ya todo listo, y llegar, ver la puesta en marcha ya materializada como lo vi este fin de semana, a mí, Ingrid Parra, a nivel personal me impactó muchísimo, ver el nivel de organización, ver el nivel de expertise y experiencia que se tiene ya en este tipo de congreso, y encontrarme toda esa plataforma ya organizada, los profesionales, el auditorio, los asistentes, todos los están que estaban, a mí me generó, y me alegró muchísimo hacer parte de este proyecto, porque yo decía, wow, qué rico, qué chévere, y qué bueno estar en un proyecto como este en el cual yo hago parte. Yo estuve, nuestra empresa Focus estuvo a cargo de todo el proceso de desinfección de todo el personal que ingresaba, teníamos que tener contacto con todo el mundo, es un nivel de riesgo alto, porque estábamos todavía controlada, pero estábamos en pandemia, pero ver el nivel de cultura y organización que se tuvo en el evento, a mí me generó muchísima tranquilidad, tanto para mis colaboradoras, como para todos los asistentes, se respetó mucho el tapabocas, se respetó mucho el proceso de desinfección, se respetó mucho los tiempos, las filas, el distanciamiento, los tiempos de desinfección, porque entraba un conferencista y terminaba el conferencista, e inmediatamente se hacía el proceso de desinfección. Una logística bien montada, yo estaba detrás de la logística de estar pendiente de las chicas, pero te cuento que sí, me engomé demasiado con los conferencistas muy buenos, de talla nacional, de talla internacional, entonces sí, de verdad que me quedaba ahí viendo y aprendiendo, porque a mí me encanta, a mí me encanta mucho el auditorio, me encanta exponer, me encanta todo el tema de conferencias, porque aprendemos, cada conferencista le enseña a uno ciertas técnicas, ciertas habilidades, ciertas terminologías, me encanta aprender, y ver esos conferencistas tan empoderados, tan preparados, de verdad que me llenó de muchísima satisfacción de ver que pertenecía y que hice parte de un proyecto como esto. De verdad que yo se lo dije a Horacio después, a su esposa, la señora Jacqueline, que wow, son unos duros de ver cómo montaron ese evento ya con un poco más tranquila la pandemia, pero igual en pandemia, y el aforo fueron de 300 personas, o sea, presencial, presencial fueron 300 personas. Que además fue vendido en día y medio, sabes, en día y medio, ¿no? No, es que ni siquiera hubo publicidad, cuando yo le dije tres meses antes a Horacio, regálame la publicidad para compartirla con mis contactos, mi hijo Ingrid, ya vendí todo, o sea, ya habían vendido absolutamente todo, yo no hice publicidad, yo nunca vi publicidad, o sea, ya ellos manejaron su, bueno, su parte logística, y cuando fueron a ver, ya no, yo no sé si fue día y medio, yo creería que menos, pero se vendió, y estaba lleno, y asistieron, y, o sea, sé que a uno impresionado, yo de verdad que fui como testigo de ver, durante esos dos días me la pasé, fue visualizando, mirando, mirando, o sea, impresionada, impresionada de ver cómo toda una logística, como un evento tan interesante, tan importante, llama tanto asistentes en medio de una pandemia, pero que dentro de todo estaba bien blindado y bien organizado de manera de asegurar la protección y la seguridad de todos los que estábamos involucrados en este evento, tanto los patrocinadores, como los asistentes, como la logística, porque detrás de Horacio Torres hay toda una logística, un equipo de apoyo muy profesional también en el tema, y que fueron pieza fundamental para que se desarrollara, la verdad que, mira, quito el sombrero, de verdad que, guau, me llamó muchísimo la atención. Cuéntame, ¿cuáles son las posibilidades que se abrieron para Focus a partir de este Congreso? Bueno, te cuento que el Congreso fue el... Las cosas de Dios son perfectas, Dios es muy bello con cada uno de nosotros. El Congreso fue el viernes y el sábado, y yo dije, bueno, el viernes y el sábado, como estuve metida en el Congreso, el domingo pues se la voy a dedicar a mis niños, yo tengo tres niños, voy a dedicárselas a mis niños y vamos al parque el domingo a hacer nuestras actividades de recreación con los niños. Saliendo a las dos de la tarde me llama un empresario, me llamó un empresario, dos de la tarde el domingo, me dice Ingrid, estuve en el Congreso, estuvimos allá, estuve con mis chicas porque administran propiedad horizontal y necesito una propuesta de tu empresa. Me gustó lo que hicieron, me gustó tu uniforme, mi uniforme fue muy trabajado, te cuento, Tibaire, fue un uniforme muy fresco, muy tranquilo, de un color muy ambientalista, cada detalle del uniforme fue trabajado, evidentemente con asesoría de la empresa de publicidad con la que estoy, fue cada detalle, fue muy trabajado y eso impactó mucho en el Congreso. Esta persona que me llama el domingo me dice me gustó mucho lo que hicieron, me gustó la participación que tuvieron en el Congreso, me llamó muchísimo la atención del uniforme y quiero que me presentes una propuesta para un servicio, para un cliente en Cartagena. Entonces yo estoy en esta, en la actualidad tengo servicios en Cartagena, tengo uno en Cali, pero no me he querido expander porque hay que hacer las cosas bien y me dice esta persona, preséntame la propuesta, presenté la propuesta y ayer al mediodía me llama, Ingrid, las propuestas que recibimos, nos gustó tu propuesta y te quedas con el contrato. Entonces, hoy apenas cumplimos, bueno, ayer, hoy cumplimos ocho días de haber terminado el Congreso y para la gloria de Dios, ya ayer adquirí mi primer contrato y fuera de Barranquilla, en Cartagena, con una persona que confía netamente en mí, conociéndome a través del Congreso, con una persona que me dijo, Ingrid, vamos adelante, vamos a sacarlo adelante, lo que necesites de mí, cuenta conmigo, me encantó tu proyecto, me encanta tu empresa, me encanta tu emprendimiento, lo que necesites de parte de nosotros, cuenta con nosotros, pero el cliente es tuyo y quiero que arranques con nosotros desde el martes 2 de noviembre con nosotros en Cartagena. Entonces, de inmediato, llamé a Horacio, maravilloso la oportunidad que a través del Congreso, emprendedores como yo, que estamos empezando empresa, podamos crecer de esta manera, podamos ser reconocidos, pueda el Congreso ser como ese trampolín que necesitamos, como ese empujón para que conozcan, como que denos la oportunidad, porque queremos hacer las cosas bien, queremos mostrarles nuestro trabajo, queremos mostrarles nuestra experiencia, denme la oportunidad y esa oportunidad llegó para la gloria de Dios y fue a través del Congreso. Qué bueno. Bueno, nada, eso era lo que quería, con eso quería que cerráramos porque creo que es el mejor mensaje para todas las empresas que a futuro quisieran presentarse en ese Congreso y además para quienes no pudimos asistir este año y que nos preparemos desde ya con equipaje, maleta y pasaporte para poder estar presente el próximo año. Mira, Ingrid, me quedo muy emocionada, muy entusiasmada con esta conversación, fue revitalizante, sé que vamos a vernos a futuro, voy a hablar con Elías Santana, que es el director de la radio y el director de Mi Condominio.com para que podamos hacer un trabajo en televisión, porque creo que vale la pena que esto que tú haces pueda replicarse en Iberoamérica y sobre todo aquí en Venezuela, donde ya tú sabes que las cosas no han venido muy bien por muchos años, pero tenemos la esperanza de que van a cambiar y me encantaría que cuando cambiara tuviéramos una empresa como la tuya, prestando servicios para la propiedad horizontal. Así que bueno, prepárate para venir a Venezuela en algún momento también. Te quiero contar algo, te quiero contar algo que no muchos saben y te va a encantar. Yo soy venezolana. Y no me digas, Ingrid, qué chévere, qué bueno. Soy venezolana, me radiqué en Colombia cuando estaba muy pequeña, soy colombiana, pero tengo también mi nacionalidad venezolana, entonces bueno, qué rico, qué rico volver al país donde nací. Mira Ingrid, tenemos ya los próximos invitados y ya estamos aquí como dos comadres conversando. Pero bueno, justamente eso, darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar. Ya a partir del lunes vamos a tener esta entrevista colgada en nuestro canal de YouTube. Voy a tener a bien pasarte el enlace para que puedas publicarla en las redes y decirte además que esta plataforma que no solamente se ve y se escucha en Venezuela, sino que gracias a la globalización tenemos una gran comunidad en Iberoamérica que nos siguen desde hace más de un año que tenemos este espacio de nuestros condominios Iberoamérica dispuesto para que cualquier iniciativa que quieras emprender nos veas a nosotros como una ventana abierta para llegar hasta los condominios de Iberoamérica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por haberme tenido en cuenta y bueno, aquí tienen un amigo, un aliado y estaría allí atenta cada vez que lo requieran con mucho gusto. Para mí será un placer estar nuevamente con ustedes. Así es, nos veremos el próximo año Dios mediante en ese congreso con Horacio Torres. Por favor, por favor, no se lo pueden perder, de verdad que cada año va tomando mayor fuerza. Gracias. fíjoles. .